Que el Señor les bendiga hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8. Antes de darles lectura les voy a pedir que por favor se pongan de pie los que puedan. Vamos a hacer una oración. Padre, te amo. Gracias Señor porque Tú eres bueno, Padre Celestial. Te doy las gracias porque yo puedo estar aquí, mi Dios Señor, delante de Tu presencia y también delante de mis hermanos, Padre. Te pido, Padre Celestial, que Tú cumplas aquello que pidió mi hermano Arón, Padre Celestial. Que puedas hacer, mi Dios Señor, aquel instrumento que pueda, mi Dios Señor, exhortar, Padre Celestial, Señor, con Tu Palabra, mi Dios Señor, a mis hermanos, Padre. Ayúdame, Padre Celestial, porque yo soy, mi Dios Señor, un instrumento, Padre Celestial, y Tú eres quien nos usa, Padre Celestial. Todo para Tu gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias Señor. Aleluya. Gracias Señor. Amén. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 8, como decía, del verso 18, vamos a leer hasta el verso 22. Y dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Esta es la palabra del Señor. En esta porción, la cual nosotros hemos leído, que realmente aparece una escena en la cual el Señor se encuentra en un lugar y dice en el verso 18, que en ese momento se vio rodeado de mucha gente. Pero al verse rodeado de mucha gente, yo creo que todos sabemos que el Señor siempre sabía lo que Él tenía que hacer. Independiente que Él lo rodeara, independiente de la situación donde Él se encontrara, Él sabía lo que tenía que hacer. Acá vemos que el Señor se encuentra rodeado de mucha gente. Y Él dice, y mandó a pasar al otro lado. Mandó el Señor con autoridad. Aquí el Señor demuestra que Él en ningún momento deja de tener autoridad. El Señor nunca ha dejado de tener autoridad. Dice que Él, en hebreo, en el libro de los hebreos, dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él no ha cambiado. En ese momento el Señor manda, dice, pasemos al otro lado. Subó una voz con autoridad. Realmente me gustaría hacer una introducción y enfatizar eso, lo que es la voz del Señor, lo que es la voz de Dios. Lo que es la voz de Dios. Como en ese momento Él hablaba y manda a pasar al otro lado. La voz de Dios. Lo importante que es oír la voz de Dios. Acá nos damos cuenta en ese momento que el Señor quería que estas personas pasaran al otro lado. La vida del Hijo de Dios no es plena cuando vivimos en los extremos. Realmente, para hacer una introducción, yo realmente veía que la vida de cualquiera y de un Hijo de Dios no es buena, no es plena cuando se vive en los extremos. La verdad que en los extremos nada bueno sacamos cuando somos extremistas. Muchas veces por ser extremistas nos transformamos en unos fanáticos. Si somos extremistas dentro de la iglesia nos transformamos en fanáticos religiosos. Y eso la gente de afuera lo ve. Entonces el Señor en ese momento estas personas llegaron a un extremo y se levantó y el Señor mandó a pasar al otro lado. Realmente los extremos son peligrosos. Hay un extremo que es la inactividad. La inactividad. Personas que quedan quietas. No se mueven. No van. Muchas veces podemos, aparentemente a los hombres se pueden estar moviendo dentro de la iglesia. Pero muchas veces delante del Señor estamos quietos. Hay una inactividad. Ese es un extremo. Y el otro extremo es el activismo. Hay dos extremos. La inactividad y el activismo. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan. Después retomaremos nuevamente el Evangelio de Mateo. Me gustaría que fuéramos a Juan al capítulo 11, 43. Para ver este primer extremo. El que indique la inactividad. Y el que pueda tener ese versículo. Le dieron unos papelitos. Los pueden leer. Y el avión de este evento clamó a la gloria. Lázaro, ven fuera. Aleluya. En ese momento el Señor se encuentra con una situación. Y anteriormente a decir estas palabras Lázaro, ven fuera. Dice que la hermana de Lázaro fue donde Jesús. Y le dijo Señor, mi hermano está enfermo. Ven pronto a casa. Y el Señor dice que tardó unos días y cuando llegó ya Lázaro estaba muerto. Detrás de una dentro de una tumba con una piedra que en ese tiempo se ponían en las tumbas inactivo. Había muerto. Pero como muchas veces el Señor le dice a una de sus hermanas no te preocupes porque si esto ha acontecido es para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste. En ese momento la muerte en sí significa separación. Como Lázaro estaba muerto se había separado de su cuerpo. Su alma se había separado de su cuerpo. Pero como el Señor aún como es tan poderoso el Señor puede sacar de esa inactividad de la muerte. Lo puede sacar. Esta persona estaba en ese extremo. Yo decía Señor cómo yo puedo representar hoy la inactividad. Y el Señor me llevaba a este pasaje realmente para para el Señor cuando realmente el Señor dice mira Él alzó la voz en este momento como decía Aarón como dijo el Señor Lázaro sal fuera fue la voz del Señor y lo sacó de esa inactividad. Pero para que Lázaro saliera de esa inactividad dice que Él mandó mandó que sacaran la piedra. Realmente para que ocurra ese cambio salir de la inactividad a oír la voz de Dios tiene que ocurrir algo. Hay otros que están fuera de la tumba que no están en actividad y el Señor los llama a tener una actividad para el que está inactivo se active. no sé si me estoy explicando o sea el Señor nos hace partícipe el Señor nos hace partícipe hay una persona que está inactiva y tú también estás inactivo le dice el Señor yo quiero activarte a ti para que el otro oiga mi voz y se active pero actívate tú primero y dice que los discípulos fueron y movieron la piedra y en ese momento cuando la piedra fue removida fue cuando el Señor alzó su voz y dijo Lázaro sal fuera Lázaro realmente sale de una de esa situación en la que estaba muerto pero para el Señor no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible realmente hay piedras yo digo Señor hay piedras que tú mandas que nosotros podamos mover que la iglesia mueva y hay otras piedras que el Señor se encarga de mover cuando Jesús estaba en la tumba al tercer día Dios no mandó a su creación humana a que moviera la piedra sino que mandó a los ángeles y movieron hay piedras que el Señor mueve y hay piedras que nosotros tenemos que mover hay piedras que nosotros tenemos que mover para salir de ese extremo de lo que es la inactividad hay piedras que nosotros tenemos que mover en Juan capítulo 12 verso 10 y 11 el que lo tenga lo puede tener lo puede leer aleluya este hombre salió de la inactividad pero su vida fue totalmente distinta yo creo que a Lázaro antes que le ocurriera esto antes de oír la voz de Jesús él vivía una vida totalmente distinta ahora 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 él predicaba a Jesús y su vida estaba en peligro cuando el Señor te saca de la inactividad hay que pagar un precio y vas a ser un foco de atención pero no por lo que tú eres sino por lo que el Señor ha hecho en tu vida en ese momento Lázaro era un foco de atención pero no por lo que él había hecho sino por lo que Cristo había hecho en su vida por el milagro que se había producido y su vida corría peligro y los fariseos lo perseguían para matarle Lázaro salió de la inactividad a la actividad pero en Cristo y que él lo llamó el Señor mismo con su voz en sí para que esta introducción es para que realmente veamos realmente yo digo Señor es necesario que podamos oír tu voz oír la voz del Señor oír la voz del Señor es tan maravilloso cuando el Señor no ahí es cuando realmente sucede un milagro ahí es cuando sucede cuando realmente el Señor nos habla pero hay algo que nosotros tenemos que hacer cuáles son las piedras que están impidiendo que aquellos que están en la tumba oigan la voz de Jesús cuáles son las piedras son muy grandes son pequeñas las puedes mover tú solo o necesitas a alguien más el Señor nos manda a que realmente oigamos su voz lo que tenemos que hacer el Señor nos saca de la inactividad ese extremo y también nos saca del otro extremo del activismo porque de un extremo se puede pasar al otro al activismo pero no estar realmente donde el Señor quiere que nosotros estemos no estar donde el Señor quiere que nosotros estemos el activismo en Lucas capítulo 10 del verso 38 al 42 nos encontramos acá esta narración real de la cual nosotros podemos aprender lo decía Señor y el activismo donde porque tiene que ser todo tú tienes que enseñarnos a través de la palabra del Señor que lo tienes lo puede leer lo confesió que ella no se convivió en una aldea una mujer llamada llamada Mata que recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba Mita la cual sentándose en los pies de Jesús oía su palabra pero Mata se convirtió como tú que hacer es que hacer cuando se dijo Señor no te lees 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 y yo díganme que me ayude respondiendo a tu le digo Mata 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 para vos no te lees pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte Aleluya Amén ¿Quién escogió la buena parte? Nosotros acá vemos a una hermana de Lázaro la cual tenía otra hermana que era María y la vemos que era alguien impetuosa alguien que que tenía pero una energía pero que que le salía por los poros ella estaba preocupada a ella le preocupaba una situación el Señor estaba en casa y había que hacer algo y había que hacer algo y ella tomó una decisión y hay una palabra dice afanada estaba activa estaba moviéndose de allá para acá realmente el Señor el Señor yo no creo que que reprendió aquella situación yo no veo que la está reprendiendo sino que le está enseñando que desde un lugar puedes pasar a otro y vemos en el verso 39 vemos en el verso 39 lo que dice Aleluya María oía su palabra y Marta iba de allá para acá estaba moviéndose y no estaba a los pies del Señor y el Señor le dice la buena parte ¿cuál es la buena parte? era lo que estaba haciendo María oír la voz del Señor del activismo pasa a una quietud pero para oír la voz del Señor y después que haya oído la voz del Señor levántate levántate y ahora haz lo que el Señor te dice que haga realmente de un extremo el Señor te lleva a su presencia a Lázaro oyó su voz de la inactividad y pasó a la actividad pero a predicar a Cristo porque predicaba Jesús y muchos dicen que a través de Lázaro muchos creyeron en Jesús y vemos como el Señor le dice a Marta mira te es necesario hacer la buena parte lo que María está haciendo venir a mis pies y oír mi voz oír mi voz el Señor desde el principio ha hablado no solamente en ese momento habló a Lázaro no solamente habló en ese momento a María no solamente habló a Marta Dios habla desde el principio desde el principio Dios ha hablado en Génesis vemos como la voz de Dios puso en orden los cielos y la tierra la voz de Dios la voz de Dios le dijo a la luz hágase la luz y la luz se hizo el Señor separó su voz su voz la voz de Dios en Génesis capítulo 3 verso 8 el Señor en el principio como decía el Señor siempre ha hablado Génesis capítulo 3 versículo 8 amén amén acá vemos como Adán y Eva después de la caída oyeron la voz del Señor después de la caída después de la caída oyeron la voz de Dios y ellos se escondieron éxodo 15 26 ¿qué hay? les digo yo soy el Señor estudiador si escuchas mi voz ya se podría considerar el mundo y si construyes el mandamiento no da eso aleluya a oír atentamente la voz del Señor el Señor desde el principio en este momento manda a su pueblo al pueblo de Israel al cual lo había sacado de la esclavitud a oír atentamente la voz del Señor a oír atentamente atentamente nos acordamos de María como estaba oyendo a los pies del Señor como estaba oyendo ella atentamente atentamente a Jesús a sus pies atentamente atentamente yo creo que María leyó este versículo algún día en su vida cuando era niña o se lo leyera y también leyó las profecías de Isaías y veía al Cristo ahí y ella no perdió el tiempo ella fue a los pies de Jesús y oyó su voz oír atentamente su voz números 14 22 aleluya después de que el Señor había hecho grandes cosas después de que el Señor había abierto el mar rojo después de que el Señor lo había hecho grandes cosas en medio del desierto su pueblo se olvidó de oír su voz ya no oía la voz del Señor pero la voz permanecía el pueblo se olvida pero Dios permanece el pueblo es infiel pero Dios permanece fiel su voz su voz siempre permanece Dios no ha callado Dios siempre está hablando el Señor no ha cambiado Él sigue hablando hoy en su palabra nos quiere enseñar a pasar correctamente al otro lado hoy en día hoy yo puedo exponer este sermón y decir pasen al otro lado pero si realmente no están oyendo la voz de Dios que es el Señor que le está diciendo pasen al otro lado ¿de qué qué provecho va a tener? si solamente oyen la voz del hermano Francisco y no están oyendo la voz del Señor yo también tengo que oír no tengo que oír solamente mi voz no tengo que oír solamente lo que yo puedo preparar debo oír la voz del Señor la voz del Señor que hable a mi corazón a mi alma que realmente me estremezca Jeremías dice traté de callar pero no pude porque había como un fuego que estaba dentro de mí traté de callar pero no pude porque el Señor le había hablado el Señor hoy en día también está hablando y Él habla claro Él nos quiere llevar a otro lado a mí me quiere llevar a otro lado muchas veces caemos en ese extremo aquí en Mateos capítulo 8 vemos como las personas todas habían llegado a ese extremo habían llegado a un extremo había una multitud el Señor había hecho grandes cosas anteriormente en el capítulo 5 de Mateo el Señor había predicado el sermón del monte sus corazones se habían estremecido sus corazones decían oh gracias Señor cuando el Señor empezó a predicar y después vinieron los milagros después el Señor sanó pero llegan a un momento en el que el Señor le dice esto no se ha acabado esto sigue esto sigue hay que ir al otro lado y ahí vemos como en Mateo el Señor dice viendo viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado realmente realmente las multitudes en este momento al Señor no impidieron que la perfecta voluntad de Dios se cumpliera las multitudes no lo impidieron el Señor ya sabía donde tenía que ir el Señor independiente lo que vaya a pasar el Señor sabía donde iba y el Señor iba hacia allá pero el Señor no quiere ir solo el Señor está llamando el Señor está invitando el Señor invita a pasar al otro lado y lo hace con autoridad lo hace con autoridad como decía anteriormente realmente cuando el Señor llama con con autoridad nosotros vemos en Mateo no es necesario que esto lo busquen en Mateo capítulo 7 en el verso 28 29 dice así y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas en Marcos capítulo 1 versículo 22 dice algo similar en Lucas capítulo 4 versículo 32 también dice algo similar su creación en ese momento dio testimonio que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y cuando Jesús hablaba se producía algo maravilloso cuando Jesús hablaba la tempestad se paraba cuando Jesús hablaba el endemoniado era libertado cuando Jesús hablaba porque su voz tiene autoridad y su creación lo exclama lo expresa porque Él nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escriban y aquí quedó plasmado en la palabra y cuando yo leo esto yo digo Señor Tú eres el que tiene autoridad y Tú no lo has perdido Tú eres el mismo oh Dios cuando Tú creaste los cielos y la tierra a todo lo que estaba en desorden Tú hablaste Señor aquí estoy yo aquí estás Tú aquí está la iglesia aquí está Fuerteventura Fuerteventura España puede oír la voz de Jesús yo lo creo yo lo creo pero para que ocurra eso nosotros somos los que debemos oír primeramente la voz del Señor pero cuando oímos la voz del Señor cuando el Señor así cuando realmente nos dice acá que cuando nos manda a pasar al otro lado va a pasar algo maravilloso realmente va a salir realmente lo que nosotros somos y vamos a descubrir porque vamos a estar frente al Señor frente a su palabra dice en el verso 19 dice y vino una escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza el Señor manda a pasar al otro lado y sale el primer personaje y le dice Señor yo te voy a seguirte donde tú vayas este personaje era un escriba una persona un profesional un erudito en la palabra realmente él sabía a quien tenía enfrente sabía que el que tenía enfrente era el Cristo el hijo de Dios porque se estaban cumpliendo todas las cosas las cuales estaban escritas y él lo sabía porque era un profesional en las escrituras era un profesional y él lo sabía cada escritura se estaba cumpliendo en ese hombre y ahí le dice Señor donde tú vayas yo te voy a seguir pero cuáles eran las intenciones de su corazón el Señor le dice las zorras tienen guarida las aves del cielo tienen nido pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza él está diciendo para que tú me sigas tienes que pagar un precio y lo que tú crees que realmente yo vine a traer no es eso porque mi reino no se va a establecer ahora aquí en la tierra mi reino se va a establecer en los corazones realmente cuál era la visión que tenía este escriba que el Señor iba a establecer su reino en ese momento los discípulos en un momento le dijeron Señor déjame que yo esté a tu derecha y el otro a la izquierda cuál era su visión de judíos en ese tiempo acomodarse en el reino de Dios acomodarse al lado del Señor querían conseguir una comodidad seguían al Señor con un propósito con sus propósitos pero no era el propósito de Dios cuando nosotros vamos a seguir al Señor va a ser con su propósito porque Él ha sido el que nos ha llamado no me ha llamado hombre no me ha llamado una religión me ha llamado Cristo porque he oído la voz del Señor porque estaba muerto en mis delitos y pecados y oí su voz el Espíritu Santo es el que tocó mi corazón el tuyo también el tuyo también cuando nosotros oímos la voz de Dios ya todas nuestras motivaciones que no están en la perfecta voluntad de Dios Dios las va a poner delante de nosotros y nos va a decir despójate de aquello despójate porque eso no me sirve a mí de esa escriba no se sabe nada más el Señor yo no veo que el Señor le dijo después de haberle dicho el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza no veo que el Señor le dice sígueme ya realmente no sabemos nada que pasó con este hombre tal vez se fue por ahí tal vez siguió de lejos a Jesús esperando a ver que pasaba esperando a ver si el Señor realmente establecía su reino y podía acercarse nuevamente a Él pero con sus y con para que se cumplieran sus intenciones el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón no hay expresión más maravillosa la cual dice David Señor escudriñame escudriñame hasta lo más profundo y ve en mí si hay camino de perversidad dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios escudriñame Señor que tu voz Señor me abra que tu palabra me escudriñe Señor escudriñame a mí ¿por qué te estoy siguiendo Señor? ¿por qué te estoy sirviendo? realmente el Señor en ese momento le dice esto a ese escriba y se acerca otro de sus discípulos y le dice Señor permíteme que vaya primero y entierra a mi Padre realmente el Señor en este momento escucha la voz de este discípulo ¿qué sería lo que aconteció en este discípulo? ¿qué pasaría? ¿por qué fue lo que ¿por qué le dijo esto? siendo que el Señor lo está invitando a pasar al otro lado y este discípulo ahora en este momento quiere desertar en este momento quiere irse quiere dejar a Jesús y quiere irse realmente a su casa y ya quiere dejar ese ministerio que tenía con el Señor estar sirviendo a los pies del Señor oyendo su palabra ¿qué acontece aquí? ¿qué es lo que realmente acontece? realmente cuando oímos la voz de Dios cuando oímos la voz de Dios cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios muchas veces el Hijo de Dios quiere desistir desistir a la verdad no se encuentra apto no se encuentra capacitado para seguir a Jesús pero en ese momento el Señor le dice sigue deja que los muertos entierren a sus muertos en este momento a ese discípulo el Señor no lo dejó como al escriba al escriba no le dijo sígueme a este discípulo le dice sígueme sígueme nosotros vemos cuando Pedro estaba remendando las redes y se acercó el Señor y el Señor ¿qué le dijo a Pedro? ¿qué le dijo? sígueme y el dejando sus redes le siguió cuando el Señor te habla cuando eres su discípulo cuando eres su hijo no desistas cuando Él realmente es el que te está llamando pero no es para que no nos está llamando para que nos quedemos estáticos sino para pasar al otro lado para pasar al otro lado realmente cuando el Señor nos nos enseña a través de de sus escrituras Él ve nuestro corazón ve nuestra vida pero muchas veces nosotros no lo vemos nosotros no lo vemos pero Él sí lo ve nosotros no vemos donde el Señor quiere llevarnos pero Él lo sabe muchas veces nos acomodamos nos acomodamos en un sitio y ya nuestros oídos no quieren oír la voz del Señor porque queremos marcharnos como este discípulo a la casa y preocuparnos de realmente lo que lo que tiene que ver con nuestra familia aquí en la tierra pero no con nuestra familia allá en el cielo y el Señor nos está llamando ¿qué hay al otro lado? el Señor lo sabe y tú lo sabes yo lo sé lo que hay al otro lado el Señor cuando nos invita a pasar realmente quiere que vayamos de una forma correcta no quiere que el pasar al otro lado sea producto producto de nuestras de nuestras emociones o sea producto de lo que yo creo porque Él escriba Él creía y Él sabía lo que Él creía pero no por su conocimiento estaba en lo correcto su visión era totalmente errónea equivocada porque Él había acomodado a un Cristo y a su medida pero Cristo nos acomoda a mi medida ni a la medida de la iglesia nosotros nos acomodamos a su medida hoy en día la iglesia ha hecho una barca y ha invitado a Jesús a subirse a su barca y esa es la verdad hombres han hecho su barca y han invitado a Jesús a que se suba a una barca y que Jesús haga quieren que Jesús haga lo que ellos dicen pero realmente ¿cuál es nuestra vida? ¿cómo estamos delante del Señor? ¿nosotros también hemos hecho una barca y nosotros vamos navegando y nosotros vamos a pasar al otro lado o nos vamos a subir realmente a la barca con el Señor? y antes de subir a la barca vamos a oír su voz vamos a oír su voz y si no la oímos nos vamos a quedar ahí quietos hasta que no la oigamos como dijo Moisés Señor si tu presencia no va conmigo yo lo voy si tu presencia Señor Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él diseñó su iglesia él pagó el precio por cada uno de los que están en la iglesia por sus hijos él quiere que nosotros hagamos lo correcto ¿cómo vamos a hacer lo correcto? oyendo su voz reconociendo la autoridad que él tiene reconociendo la autoridad que él tiene en mi vida reconociendo la autoridad que él tiene en tu vida reconociendo la autoridad que él tiene en la iglesia él es el Señor Rey de Reyes Señor de Señores cuando yo me subo a su barca cuando yo me subo a la barca el Señor es el que tiene el control de todas las cosas vemos que estos discípulos se subieron y que fue lo primero que ocurrió cuando se subieron a la barca y pasaron al otro lado se levantó una gran tormenta se levantó una gran tormenta muchas veces vamos a querer hacer la voluntad del Señor y va a venir una gran tormenta pero yo no me preocupo porque sé quien me ha dicho con quien voy a pasar al otro lado y sé quien me ha mandado a pasar al otro lado el propósito del Señor es que toda la iglesia sepa que el Señor no quiere esos dos extremos dentro de la iglesia el activismo o la inactividad muchas veces por venir el día domingo a la iglesia eso no significa que realmente estemos en la perfecta voluntad de Dios el escriba tenía mucho conocimiento estaba al lado del Señor pero eso no quería decir que estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios que el Señor nos ayude para poder oír claramente en estos tiempos su voz Él ha hablado desde el principio Él ha hablado en el fin Él es el alfa el omega el principio y el fin y Él hace todo a través de su palabra Él puede hablar a mi vida los profetas en el antiguo testamento decían así ha dicho el Señor así ha dicho el Señor hoy en día nosotros podemos decir así me ha dicho el Señor así me ha dicho el Señor son cosas que muchas veces la iglesia ha perdido así me ha dicho el Señor y me gozo en lo que el Señor me ha dicho y esto es lo que comparto así ha dicho el Señor que el Señor les bendiga hermanos y les pido que alguien pueda orar para que realmente el Señor sea misericordioso y realmente no sea porque Él realmente es misericordioso sino que realmente que Él pueda hacer esa obra en nuestras vidas que realmente nuestros corazones puedan humillarse delante de Él porque su palabra dice si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro entonces oiré si mi pueblo se humillare hace cuánto tiempo que no oye la voz de Dios hace cuánto claramente porque Dios habla Felipe dice que Él estaba Felipe y oyó la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó donde había un eunuco donde estaba la necesidad donde estaba la necesidad y el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y en ese momento el Señor usó a Felipe y el eunuco fue bautizado y se fue y Felipe fue llevado por el Espíritu el Espíritu Santo habla hace cuánto que no oímos la voz de Dios claramente hace cuánto que nuestros corazones no dice que el Señor Jesús yendo por el camino de Maús habló a dos de sus discípulos y sus corazones se encendieron de fuego se encendieron de fuego la voz de Dios anteriormente yo decía Señor lo el Señor oí la voz como decía Irán hace dos domingos atrás cuando nos diga sácate la careta oí la voz de Dios cuando el Señor con el mensaje de de Carmelo personas que muchas veces somos de los que restan de los que realmente dividen pero cuando te habla el Señor y te dice mira de ese extremo yo te quiero pasar al otro tú restas ahora te quiero pasar al otro extremo pero el Señor te llama a pasar al otro lado pero pasar al otro lado significa oír su voz y para oír su voz tengo que estar a sus pies estar a los pies de él como María ir ir a su presencia me gustaría que alguien orara para que el Señor nos ayude Padre Santo bendito Dios gracias mi Dios bendito Padre bendito Padre bendito Padre bendito Padre amén amén Gracias.